La hacemos mucho de emoción. Pues se reencontraron estas dos figuras, ¿no? Súper personaje. Cualquiera pensaría que no iba a ser posible reunirlos de nuevo. Del mundo deportivo nacional se encontraron estos dos monstruos. Y bien curioso, no es por la agenda, Rudy, es por la agenda del Sasa. ¿Sabes qué sorprendió? El pitcher. Pequeando el pitcher. ¿De esto? No lo puedo creer. O sea, mucha gente sí, incrédula. Y al final ponía saludos al Sasa. Para que veas el impacto que ha tenido. Bueno, si usted creía que estábamos mintiendo, aquí se lo vamos a presentar. Y hay evidencia gráfica, audiovisual, de que estas dos grandes figuras volvieron a unir sus talentos. Ahí viene el recuento, el recuento. En este momento es el recuento del Sasa con el Rudy. ¿Qué onda, Sasa? ¿Qué dice mi Rudy? Puto, güey, ¿tú? No, aquí andamos echándole... ¿Qué onda? ¿Qué has hecho de tu vida, güey? Nada, aquí echándole ganas. Me dijeron que más vago que nunca, carnal. Ahora no he pisteado, Rudy. No he pisteado ahora. ¿Cuántas horas sin pistear? 12 horas sin pistear. Ya tiene 12 horas sin pistear el Sasa. ¡Un aplauso para él, hombre! ¡Eso es! Espérense, espérense. Y les tengo una noticia de última hora. La Sasaíta y el Sasaíta ya están juntos otra vez. ¡Juntos! ¿Qué onda, Sasaíta? Aquí andamos. ¿Qué dice, o qué? Andamos haciendo por la vida. ¿Cómo se ha portado el señor? Nada más que se porta mal. Lo ha hecho para la calle. ¿Cuál es el perro? ¿Cuál es el perro? Con la estopa. La estopa. Se llama la estopa. ¿Se parece que la estopa es la del guayabo, mamá? No, no. Es la de la manzana, Rudy. Es la de la manzana. No lo digas mejor. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué han hecho? ¿Qué pitos tocan o qué? Ahorita vamos a entrar, Rudy, aquí, platea. Vamos a ir ahí. Un bonillo que me regalaron ahí, Rudy, de parte tuya. Me dijeron, ay, metes a Rudy. ¿Vas a entrar? Sí, ahí me regalaron uno. ¿Has visto el programa últimamente? Sí. ¿No se va a enojar? Sí, lo he visto. ¿Quién falta? Falta a Dani Plancarte. ¿Cuánto tiempo tiene sin tomar una sola gota de huachacol de la sierra? Ahora no he pisteado, Rudy, no he pisteado ahora. Ya tiene como tres meses. ¡Ay, acaba de decir que es 12 horas! Siete, 12 horas, Rudy. A las 7 de la mañana dejé de pistear. A las 7 de la mañana dejó de pistear. O sea, ¿cuál es la diferencia entre el huachacol y pistear? No, el huachacol es bien corriente. No soy corriente, es de la sierra. Ese huachacol es puro vino limpio. ¿Qué lo hacen? Ahí lo hacen con maguey y jugo de caña. Lo pisan y todo. Lo pisan con los pies. Puro huachacol, Rudy. ¿Se limpian los pies antes o no? No, se los lavan antes de... No, pero que sepan a patos. ¿Y si sabe a patos, amiguita? Sí, sabe a patos. Yo nunca lo he probado, pero dicen, quién sabe. Entonces ya están juntos otra vez. Ya, Rudy, tenemos ya, ¿qué? Como unos dos meses. Ah, no, como un mes apenas juntos. A ver, que se vea, que se selle el amor con un beso, por favor. La cosa es que me haya ido para la casa. Se fue con su mamá. Sí dice con su mamá, pero pues para saber. Se fue con el púa. A lo mejor me fui con el púa, ¿verdad? Ah, luego, luego. No, no, sin lenguas. No manches, güey. Muy bien, exacto, de amor. Y le agarra las nachas. ¿Para qué le agarra? Y la porra, ¿dónde se quedó? Échale la porra, sacita. Rifle, cañón y escapata. Rifle, cañón y escapata. A los tigres, a las raspetas. Y vámonos para arriba. Ahora no he pisteado, Rudy. No he pisteado ahora. O sea, córrele porque ahí viene el perro. ¿Dónde está el perro? No, pero pues no traigo nada, Rudy. Huachacol ya no lo traigo. ¿Ahora no? No, ando chido ahora. ¿Cómo se ha portado el señor? Se ha portado bien, ¿verdad? Eso, eso. Ándele, mira, te traen medido con el perro. No, pero no traigo nada. Nada por qué esconder, ya sabes. ¿Qué te echan los perros? No, no, no. Ahí me saluda a Lacho Gutiérrez, a Fernando Tirado y a usted, que es el principal. Ah, muchas gracias. Rudy. Ándele saludos a la raza. Un saludo para la 116 de parte del Sazazá, para los trocolocos, para los pelones y para los persilocos. Ah, y para los guapos de la 116. Y para todos los de la colonia José Paz Osaya, para Rosa Osuna, para todos en general. ¿Y no le vas a mandar saludos a Tirado? Ah, Fernando Tirado, sí. Para Lacho. Para Lacho Gutiérrez, Fernando Tirado y pues ya no está daño. ¿Y la chava nueva? ¿La chava nueva? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la chava? No, ese casi no, 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 no me lo, no me lo he preso. La nueva, la nueva. Te lo voy a dejar de tarea. En 15 días te voy a preguntar otra vez lo mismo, ¿ok? Tirado, ¿por qué no regalaron los boletos? Estuve a hablar y hablar y hablar y nunca me contestaron a secretaria. Ya tiene teléfono. Ya, ya tengo teléfono. Eso, les está yendo bien, ya. Ahora no pisea, Rudy, no pisea ahora. Ah, pues muy bien. Sí se nota que hay mucha comunicación entre ellos, ¿no? Sí. Dicen, no, tengo no pisea, 12 horas y luego dice la sasadita. ¿Tres meses? Tres meses. No pisea. No pisea. No pisea.